hola amigos de trek colombia mi nombre es pablo restrepo gerente de mercadado de white house en esta ocasión vamos a conocer la familia domain una bicicleta pensada para quienes inician el mundo de la ruta si lo tuyo es hacer rodadas super largas o bienes del mundo de la montaña la domain será la bicicleta ideal para dar esa transición porque cuenta con llantas más anchas freno disco hidráulico y una geometría mucho más cómoda para largos distancias largos recorridos y caminos en cualquier condición la domain ha demostrado su capacidad en diferentes competencias tanto así que durante este año 2022 fue la ganadora de la paris rubia en categoría damas recuerden la domain es una bicicleta para cualquier condición incluso para las carreteras en peores condiciones es una bicicleta lo suficientemente versátil tanto para competencia como para quienes apenas inician en colombia traemos la versión de aluminio una versión que sin duda dará mucho de qué hablar es una bicicleta con la versatilidad para dar alto rendimiento grandes fondos o incluso disfrutar del bike packing o el gravel ya que cuenta con un espacio suficiente para llantas anchas adicionalmente el lado main cuenta con los suficientes cerrajes para ubicar cualquier tipo de packing cuenta con cerrajes en la parte superior si quieres adicionar algún top loader un manubrio suficientemente ancho para adicionar una maleta suficiente espacio en la parte trasera para un back loader e incluso cerrajes en la parte de abajo del marco para adicionar una caramañola adicional o un estuche de herramientas adicional entonces es una bicicleta que sin duda va a servir para cualquier tipo de ciclista desde buy house colombia estamos trayendo tres versiones de la domain en aluminio se trata de la domain 2 la domain 3 la domain 4 al respectivamente la domain 2 y la 3 comparten freno disco mecánico la domain 4 ya viene con freno disco hidráulico entonces la domain 2 viene configurada con componentes principalmente claris de 8 velocidades la 3 componentes zora de 9 velocidades y la 4 tiagra de 10 velocidades con freno disco hidráulico nuevamente qué esperas para disfrutar de la ruta conoce la familia domain y el resto de la familia de bicicletas de ruta de trek en nuestras tiendas buy house a nivel nacional y en nuestro sitio web buyhouse.co nos vemos